Bienvenidos jardineros y jardineras a un nuevo vídeo. El vídeo del día de hoy es sobre el 13 suculentas que aman, adoran el sol. Espero te quedes hasta el final. Hermosas, así como les dije en la introducción de este contenido de este vídeo, hoy vamos a estar hablando sobre estas espectaculares suculentas, que quizás a veces tú te has preguntado qué suculentas son de sol y qué suculentas son de sombra. Entonces espero esta información te sirva mucho, así tú sabrás dónde colocar tus suculentas hermosas. Y no voy a empezar este vídeo sin antes mandarles saluditos a mi hermosa Urrutia N, ella me mira de Estados Unidos, a mi hermosa Gloria Chanel, también me mira desde Estados Unidos. Un enorme abrazo a Patricia Cabaña desde Ciudad de Plata, Argentina. Ahora sí, mis hermosas, pues las saludo cordialmente a todas y toditos, mamás y papás plantiles, y vamos a empezar, mis hermosas, porque no quiero que este vídeo me los aburra. Así que tome asiento, póngase cómodo, porque vamos a comenzar con el top número 1 y es esta hermosa Echeverria Xaviana. Miren ustedes cómo está hermosa, grande y preciosa. Le encanta el sol, es amante del sol y cuando yo la compré del vivero no tenía estos colores hermosos, era verde. Pero usted la coloca al sol y ella toma unos colores hermosos, el borde de sus hojas se tornan rosadas. Es una belleza de suculenta, así que si no la tiene entonces vaya al vivero y compre una, porque su jardín va a estar hermoso. El top número 2 se lo lleva esta hermosa suculenta Sedum Clavatum. Ese es el nombre de esta preciosa suculenta. Miren, sus hojas son bastante gorditas y se reproducen o se propagan súper rápido, nos regalan muchos hijuelos, lo cual nos hace más feliz porque vamos a tener más y más suculentas. Vamos por el top número 3, mis hermosas, y esta es una Agavoides. Mire usted qué preciosa suculenta, también a veces se confunde con la uña de señorita, ya que la puntita de sus hojitas es roja y bastante como puntudita, entonces por eso a veces la confundimos con la otra suculenta, pero no, este es un Agavoide. Top número 4, hermosas, es un Aeonium Kiwi. En estos momentos, mis hermosas, este Aeonium está totalmente verde porque aquí en Honduras está lloviendo bastante, pero cuando le da sol directo, ellas se ponen sus colores amarillos, naranja y verdes, pero es bien hermosa esta suculenta, crece en forma de arbolito, espero siga creciendo más con mis cuidados. El top número 5, mis hermosas, es una hermosa Echeveria Imbricata. Miren, está súper hermosa, ya recuperadita de pues una plaga que me la estuvo atacando, pero ya está hermosa y ahí va creciendo, adora el sol. El top número 6, mis hermosas, se lo lleva esta hermosa Gractoveria Fred Ice. Es una suculenta que crece súper rápido, se reproduce a través de hoja y cuero y esquejes. Así que usted tiene que tenerla para que embellezca su hermoso jardín. En el sol toma colores naranjas, pero anteriormente lo dije, ahorita está lloviendo bastante, entonces no les da mucho sol. En el puesto número 7, esta es una Echeveria, una suculenta pulinata, mis hermosas. Es súper bella, es peludita y crece en forma de arbusto, forma de arbolito. Recuerde que usted puede ir transformando sus suculentas, pero eso es otro tema. Anteriormente tengo un videíto de cómo usted puede hacer arbustos o arbolitos con sus plantas. Miren, esta hermosa es el top número 8. Es una Echeveria rosa de mármol. Sus hojas son en forma de corazón y crece súper rápido, tiene un crecimiento muy rápido. Así que, mis hermosas, voy a estar colocándola aquí arribita para seguirles mostrando mi hermosa preciosa. Estoy bien feliz porque el top número 9 se lo lleva a mi hermosa Rungioni Toxiturbi. Ya mi preciosa suculenta, está gigante, está gigante. La compré súper pequeña, pero ya está grande, está bien desarrollada. Me ha regalado 15 hijitos. Y también aquí estoy viendo que tiene su vara floral. Miren cuántos hijitos tiene esta belleza. Estoy hablando un poco rápido, chicas, pero es con el fin de que usted no se me aburra y permanezca hasta el final de este videíto. Por aquí, en el top número 10, mis hermosas, está la preciosa Blood Prince. Una suculenta que en el sol toma colores morados. Ahorita no está tan intenso su color, por el problema que no hay tanto sol. Entonces, está un poquito verde, pero igual está preciosa. Vamos a seguir con el top número 11. Este es el Calanchoe Tomentosa. Otra de las suculentas que no puede faltar en tu jardín, ya que se propaga, se reproduce súper rápido. Y crece, pero a paso acelerado. Mira la peculiaridad de sus hermosas hojitas. Se tornan en el sol esos puntitos cafés súper, súper hermosos. Crece también en forma de arbolito. Bueno, esa es la forma que a mí me gusta tener mis suculentas grandes y en forma de arbolito. Chicas, esta es la última, la última, el top número 13. Es un Cotyledon Silver. Mire usted qué espectacular suculenta que yo tengo aquí en mi jardín. La encontré hace dos meses, venía bien chiquitita, pero ha crecido súper bien. Está desarrollándose perfectamente. Y ahí ya me va a regalar dos hijitos. Así que yo estoy más que feliz. Y mis hermosas, estas suculentas, todas las que les he mostrado este top, es de suculentas de sol. Aman, adoran el sol y se ponen hermosas. Y como un bonus, les voy a dejar esta cosita hermosa. Bueno, ¿qué sería el top número 13? Es un sedum burrito. Miren esos bananitos, qué preciosos. Están súper grandes. Se le desprenden. Súper fácil, así que tengan muchísimo cuidado. Crece. Podemos decir que esta planta es colgante y se reproduce por sus deditos. Miren, por sus bananitos. Es súper fácil el cuidado y la reproducción de cada una de estas plantas que yo les traje el día de hoy. Son de sol directo. Recuérdelo, mi hermosa, si usted llegó hasta el final de este video, déjeme agradecerle por todo su valioso tiempo. También les voy a estar invitando a esas personas que no se han suscrito a este canal a que lo hagan. Se suscriban, activen la campanita de notificaciones y me regalen su valioso like. Recuérdeme, hermosa, que todo lo que usted se proponga con ayuda de Dios, usted lo puede lograr. Ahora sí, me voy a estar despidiendo. Nos vemos en un nuevo videito. Chau.